Luego de la renuncia de Pablo Arevalo al Consejo Nacional Electoral de Pastaza, Peter Núñez asumió esta dirección una vez que le llegó la acción de personal. El doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral, emite la presente acción de personal mediante la cual dispone el encargo de funciones de director de la Delegación Provincial Electoral de Pastaza al doctor Peter Oliver Núñez Chávez a partir del 1 de julio del 2015. Así es, el presidente del Consejo Nacional Electoral ha confiado en mi persona. Entiendo que hubieron tres cambios más en diferentes provincias y una de esas provincias es la provincia de Pastaza. Se dio en base a la renuncia que presentó el licenciado Pablo Arevalo con fecha 30 de junio. Este encargo es temporal, puede durar días, puede durar semanas, nosotros no sabemos. Núñez manifestó que mientras dure en este encargo, continuará el trabajo que realiza el CNE. Es así que desde el día de hoy empezarán capacitaciones con el Sindicato de Choferes Profesionales de Pastaza, quienes serán parte del Programa Nacional de Formación Cívica y Democrática. Son cinco cartillas que el día de hoy vamos a comenzar con una capacitación ya con la Escuela de Conducción de Conductores Profesionales de Pastaza. Vamos a comenzar a las 18 horas hasta las 22 horas. Son temas importantes que la ciudadanía debe conocer. Esto es parte del programa del ABC de la Democracia y este Plan Nacional de Formación Cívica y Democrática. Queremos llegar a todos los lugares de la provincia. Queremos hacer contacto con las diferentes organizaciones, indígenas, gremios. Capaz que este plan del ABC sea conocido por jóvenes, por adultos, por todos los ciudadanos que nos interesa conocer una formación, qué es lo que ha pasado en el país. Gracias por ver el video.